¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta noche vamos a presentar una canción en Combination Bueno muchachos, tranquilo mamá, tranquilo, tranquilo En todo caso, de verdad muchas gracias a la gente que se dio cita A los que me dieron por mi cumpleaños y a los que no Bueno, que pasen bien esta noche